La luz es feliz en él, aunque llueva o sufra en mi vida Tú, sin mí, te bendices para vivir después Te encuentres un amor, te bendices a mí Qué linda te ves, vestida de banco y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Me tormenta pesadito, me te canso la vida Te encuentres un amor, te bendices a mí Qué linda te ves, vestida de banco y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Qué linda te ves, eros del pasado y sin mí Antes de ver, no sé yo